¿Sabes cómo marinar muslos de pavo? Para que los muslos te queden tiernos y aromatizados, ponlos en un cuenco grande. Los vas a rociar con vino blanco y echas el perejil a trozos, partiendo lo mismamente con las manos. También vas a añadir dos hojas de laurel partidas, que le van a dar mucho sabor. Y aquí, eso sí, es importante darle bien vueltas para que se empape todo. Si lo hacemos bien, este paso de marinar lo preparamos una hora antes de la cocción. Así tendrás unos muslos súper sabrosos.